¿Alguna vez escuchaste la historia de la mujer que se vistió de hombre para ir a la guerra? Sí, y no, no hablo de Mulán, sino hablo de una peruana llamada Francisca Zubiega, alias La Mariscala, la primera presidenta. Ok, nacida en Cusco el 11 de septiembre del año 1803, bajo el nombre de Francisca Zubiega y Bernales. Y ella llevó una vida de película, pero ¿cómo así llegó a ser llamada La Mariscala? Para luego ser llamada La Presidenta. Ok, todo empieza cuando ella se casó, con tan solo 21 años de edad. Con Agustín Gamarra, sin el consentimiento de sus padres. Seguramente era porque él le doblaba la edad, además que era viuda. Y Agustín Gamarra era un militar que participó en batallas como la Batalla de Ayacucho. En el año 1828, Agustín Gamarra fue enviado a invadir Bolivia. En ese momento, pues su esposa Francisca Zubiega fue llamada La Mariscala. ¿Pero qué pasó? Ok, Francisca en lugar de quedarse en casa, decide también ir a la guerra. Es así que montada a caballo, armada con voz de mando y traje militar, junto a un veloso.